Hay algo dentro, tan dentro de mi alma, es un sentir que me cambia el corazón. Por el ayer, ante mi Padre Gracia, y en su bautismo, mi Jesucristo, mi alma perdonó. Se llama fe, esa divina llama, se llama fe, el cielo en ti sembró, hermosa fe, que Dios puso en el alma. Vamos seguros, en esta gracia, porque es la fe de Dios. Será probada, como se prueba el moro, la fe que Cristo sembrará en nuestro ser. Que se haya dado, en gloria y alabanza, porque el Cordero, muy pronto viene y se ha de manifestar. Se llama fe, esa divina llama, se llama fe, el cielo en ti sembró, hermosa fe, que Dios puso en el alma. Vamos seguros, en esta gracia, porque es la fe de Dios. Esto es la fe, la convicción certera, de las promesas, de Dios al hombre fiel. También por ella, somos justificados. Se llama fe, esa divina llama, se llama fe, el cielo en ti sembró. Hermosa fe, hermosa fe, que Dios puso en el alma. Vamos seguros, en esta gracia, porque es la fe de Dios. Porque los que hemos sido bautizados, hemos muerto. Elcesivo del Señor, otro condido. Conjuntos han contido al siervo del Señor, y no es de todos, que nos ha de creído, sino a quien Cristo le ha placido en su gracia revelar. Se llama fe, es adivina llama, se llama fe, el cielo en mí sembró, hermosa fe que Dios puso en el alma. Vamos seguros en esta gracia, porque es la fe de Dios.